Música Roatán se ha convertido en el destino turístico número uno de América Central, según una lista que reveló el sitio de contenido sobre viajes TripAdvisor. Este portal web anteriormente había seleccionado a Roatán como el destino que posee la mejor playa de América Central, y una de las 25 mejores del mundo. Les hablamos de West Bay, sin embargo, las bondades turísticas de esta isla son más amplias y únicas. Una de ellas es la vida marina, el impresionante arrecife de coral, las aguas cristalinas, y las playas de arena blanca que convierten a Roatán en una isla deseable y maravillosa. En la lista de los mejores lugares de América Central en 2017, tal y como vemos en pantalla, además de Roatán, en las primeras posiciones figuran tres playas de Costa Rica y dos destinos en Belice, así como la isla de Colón en Bocas del Toro en Panamá. Música Como vimos, los centroamericanos, y al parecer también los extranjeros, prefieren los destinos de playa. Música Recuerde que a la hora de realizar un recorrido por estos sitios paradisíacos de América Central, debe de tomar en cuenta el costo en dólares o en moneda local, así como la disponibilidad de los tour operadores. Música Música